Ok, pues hemos llegado al final. No sigas por ahí. ¿Altibajo? ¿Altibajo es...? Es que no puedo con este sonido, de verdad. ¿A ti también te molesta, Ana? ¿Altibajo es...? Algo de nazis tiene que haber, ¿eh? Siempre tiene que haber algo de nazis aquí, no puede haber... Nada de... ¿Altibajo es...? ¿Altibajo es...? ¿Qué? ¿La mafia rockera? Es que... ¿La mafia rockera esté contando chilabas? ¿La mafia rockera? ¿Cuente chilabas? No sé seguir, ¿eh? Me he metido yo solo en un callejón sin salida. No puedo con este sonido, Nacho. ¿Altibajo es que la mafia rockera... ¿Cuente chilabas? ¿Cuente chilabas comiendo un lomo? Perfecto, perfecto. Estupendo, estupendo. Gracias, Fernando. ¿Pero te acuerdas que dijimos en su momento que íbamos a hacer esto un poco más... ...entendible? ¿Pero es entendible? Sí, por supuesto, muchísimo. Yo creo que queda más poética. Más poética hasta la segunda excepción. ¡Pues muy bien! Me voy a mi casa. Que llevo todo el día aquí en la radio, colega. Estoy hasta los cojones ya de estar en la radio. ¿Qué está pasando, Nacho? Nada. ¿Tengo bien engrasado el muelle? Bastante bien, sí, Nacho. Muchas gracias por todo. Gracias a todo el mundo. Gracias a todos y a todos. Y perdón también. ¿Al público? ¿Al público? ¿Al público? ¿A Fernanda Fernández? ¿A Alex? ¿A Alex también? ¿A nuestra amiga también en vídeo? ¿Cómo? ¿A las carnicerías? A Ali. A Ali. Muchas gracias, Ali. Por favor. A Alicia. ¿A Alicia? ¿La técnica de vídeo? Sí. ¿Y a ti, por supuesto, que ya te hemos dicho, creo? Sí. ¿Y a mí también? Por supuesto. ¿Y pedimos perdón? No. No. Al revés. ¿Decimos muy bien? No. ¿Damos las gracias? Sí. ¿Gracias? Muy bien. Sí. No. Perdón. Gracias, perdón. Muy bien, perdón. Ah, sí.